Es difícil estar acá realmente, sobre todo cuando está eso del maestro, del músico, pero también está lo del tío, lo de la persona. Y yo en este momento quería hacer un par de reflexiones. Hemos estado hablando, mejor dicho, han estado ustedes hablando sobre todo de la trascendencia guitarrística y musical de Abel, y yo creo que la historia de la música va a recordar sin dudas y hay un antes y un después de la Escuela de Carlevaro sin dudas en la guitarra. Y yo ahí quiero enfatizar en algo que muchos han malentendido, que la Escuela de Carlevaro apunta a la técnica. La Escuela de Carlevaro es una escuela de interpretación, donde los cientos de ejercicios que él preparó fue para que pudiéramos vencer nuestras dificultades, pero no buscando la técnica como fin, sino simplemente buscando la manera de vencer una dificultad que nos permita expresarnos mejor, comunicarnos mejor y hacer fluir mejor el mensaje musical. Creo que muchas veces se confunden esas cosas, entonces quería dejarlo especialmente claro porque Abel siempre nos decía cuánto sufría cuando veía que la gente entendía que lo de él era una escuela de técnica y que lo que había que hacer era hacer seis horas diarias de ejercicio, cosa que nada tenía que ver. Nada más lejos. Nada más lejos, él decía pensar una hora y tocar diez minutos, dar más resultado que cualquier otra cosa. Eso en el plano guitarrístico y en el plano personal, yo quiero recordar un poco aquello que decía Agustín, el hermano de Abel, en algún momento él escribió que mientras que él se sentía joven su envolvente físico se iba deteriorando. Con Abel no llegó a sufrir ese deterioro, afortunadamente creo que Abel no lo merecía ni física ni mentalmente, sino que se fue tranquilo y lejos como para que ni siquiera pudiéramos tener una última imagen, que nos complicara los acuerdos, pero ayer mirando imágenes en televisión nos surgió con César un tema de reflexión sobre el tema de si Abel había muerto o no. Yo no creo que nadie sea tan insignificante como para morir, no creo que el ser humano muera, pero mucho menos creo que Abel pueda haber muerto. Ahora lo que estamos esperando es que lleguen sus restos o su cuerpo, como se le quiera llamar, su envolvente físico, como decía Agustín. Abel es mucho más que su envolvente físico. El hecho de que no podamos volver a sentir su voz, a ver su sonrisa, todas esas cosas, nada tiene que ver con la muerte. Hay gente que pasa a la letra de molde de un libro de historia y seguro con Abel va a suceder en la historia de la música, que hay un antes y hay un después y será recordado por los guitarristas de todo el mundo, por la cultura de todo el mundo y en eso nos incluimos todos los que estamos acá como guitarristas, como músicos, como uruguayos. Pero después está el otro recuerdo, el que realmente importa, que es el de la persona excepcional que era, a mí hace 10 años me acogieron en la familia de César como si fuera realmente la sobrina de Abel. Y yo siento ahora la pérdida de un tío que quería mucho, pero solamente la pérdida física, porque yo no pierdo ni el entusiasmo de Abel, ni la alegría, ni el estilo de vida que tanto marcaba sobre cómo impulsarnos a buscar nuestras propias potencialidades hasta lo más profundo y en el caso mío, en cualquiera de los planes en que me desempeño, él siempre estuvo permanentemente alentando porque él era un adulto niño que jamás, jamás cerró sus ojos al mañana y siempre estuvo avanzando en todos los órdenes de la vida, desde lo más doméstico como aprender a usar una computadora hace un par de años, hasta lo musical. Y en ese sentido, esa parte efectiva, esa que no van a recoger los tiempos de historia, esa es la que nosotros, como familiares, como familia de la guitarra que tuvo la posibilidad enorme de coincidir en el espacio y en el tiempo para transitar algún tiempo junto a Abel, son los que están a nosotros, transmitirle a los que nos sigan para que no solo quede una letra fría sobre la escuela del maestro Cardevaro sino que no se pierda nunca la exquisita persona que da de él, su exquisita sensibilidad que aunque lo plasmó excelentemente en cuantas cosas hizo, creo que esos genios que pasan por la vida disfrazados de personas comunes lo que están haciendo es embuirnos a nosotros, las personas realmente pequeñas, realmente comunes, de ese toque de magia que nos ayuda a seguir adelante con la convicción de que solamente perdimos su envolvente físico y que no sé cuándo podremos reencontrarnos a pleno con él. Pero lo cierto es que al menos de nosotros, él ni se ha ido ni se va a ir, solamente estamos en un compás de estrellas esperando un reencuentro total. Bueno, con estas palabras de Elizabeth y la emoción de César vamos a ver más imágenes en el archivo del maestro Cardevaro. De todos modos, el pulgar de mano derecha cumple una función muy constante. Y lamentó tener que decirlo que por primera vez en la historia se hicieron las cosas como era de vivir para el pulgar. Por un lado, por supuesto, no es necesario de apoyar como aceptó lo necesario. Y entonces, ¿cómo se hace para poder sostener la acción? Para la acción de trabajo. Dice, bueno, eso lo descubrí poco a poco durante años que por medio de lo que llamamos fijación yo anundo una articulación y dejo pasar a otros elementos más altos. Así que puedo tocar con el pulgar solo, con el pulgar, pero moviéndolo de acá o con el pulgar moviéndolo de acá. Hay muchas posibilidades y la combinación de ellas mismas. Eso por un lado. Por otro lado, el toque, que tiene ser con uña o puede ser con yema. El toque doble, que son los dos. Y así hay una serie de cosas en pichicato también. Sigue lindo algo hace muy bien. Y la combinación de ellas mismas. Eso por un lado. Por otro lado, el toque, que tiene ser con uña o puede ser con yema. El toque doble, que son los dos. Y así hay una serie de cosas en pichicato también. Sigue lindo algo hace muy bien. Sigue lindo hacer una demostración sonora. del toque del pulgar, con yema, con uña, con yema y uña y del piscicata. Yo no sé si se puede utilizarlo acá. Bueno, por supuesto que el toque del pulgar toca y llega a su lugar de origen, donde tocó, como en la tecla del piano, ¿no? Es decir, el percutor del piano, frena, entonces ¿qué hago? Yo fijo el pulgar y toco desde acá. Acá no tengo problema ninguno, por ejemplo. El cambio de sonido también porque si uno toca un pulgar con yema tiene un sonido muy especial. Vamos a poner que yo hago esto y quiero cantar a la misma fuerza del sonido, a la misma densidad, con otro timbre, es decir, este con yema y en la cuarta cuerda, a la misma fuerza, va a sonar con la uña. Entonces va a salir en primer plano. O al revés. Y ahí uno se da cuenta, verdaderamente, que la uña vale y también da yema, que tiene dos cualidades diferentes. Por eso es que el pulgar es muy importante. Tenemos que hacer una clase acá. Hemos regalado la uña. Hemos regalado más porque para después termina la del índice, la del medio, la de la lula. Claro, pero la del pulgar era lo que era interesante. Además, se vio muy bien. Yo creo que los televidentes lo captaron muy bien.